Cuba Información Hablo de fundar tu voz sobre mis días, fundar tu estirpe en mi coloquio, el logos que coloco en nuestro tiempo. Hablo de aunar en mí tus dispersiones, de congregar tu sangre, congregarnos, agregarnos el uno en el otro, para multiplicar los panes y los peces, las aves y todas las criaturas que arrastran nuestra tierra, multiplicarnos, recrearnos, desde la voz con que nos hemos nombrado, desde el principio de los tiempos. Hablo de pronunciar la curvatura de los maderos, versificarnos, crucificar los verbos, Hablo de asentar en nuestra voz la perpetuidad de la especie, edificar la progenie, habla, poblar el reino, hagamos el silencio. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un texto que se llama Evaloquio, un poema de una joven poetisa cubana, Yanélis Encinoza Cabrera. Yanélis Encinoza Cabrera nació en Bejucal, La Habana, el 27 de diciembre de 1983, es poetisa y ensayista, graduada de licenciatura en letras en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, y trabaja actualmente en el Centro Cultural Dulce María Loinás, en las actividades del Grupo de Creación. Tiene publicado un poemario que se titula Del diario de Eva y otras prehistorias, publicado en el año 2008 por la Editorial Unión, y bueno, ha sido reconocida con el premio Cauce de 2006 en la categoría de ensayo, también ha recibido el importante premio David del año 2007 en la categoría de poesía, premio Razón de Ser del año 2008, y mención especial en el concurso Segur de reseña crítica literaria. Voy a leer más poesía de Yanélis Encinoza, quien también, por cierto, su obra aparece en muchas de las más importantes revistas literarias cubanas, como Cuba Literaria, El Calma en Barbudo, La Gaceta de Cuba, Letra de la Escriba, etc. Voy a leer un texto que se llama Adán, y dice así. Puedo marcar un nombre en tu frente como quien sella el futuro, mirarte a los ojos, disimular cuánto he entregado, para ver elevarse del polvo el preciado regalo, divino antídoto de mi antigua soledad. Puedo enfrentar el peligro de disfrutarte, olvidar tus descuidos de criatura reciente, mientras resguardo la quietud en el descanso de tus párpados, incluso sonreír indulgente cuando presumas de cierta primacía, como una madre que perdona las nimidades del hijo y le corrige las ínfulas en el amor. No lo esperes todo, debo callarme cuando he cedido y asumir el riesgo, no he de revelar cuánto se hubiera sido preciso en el lugar de la costilla. Voy a leer otro texto que se llama Isla, que dice La isla me levanta el peso, el peso de la isla es mayor, pero igual yo soy la isla o una parte o una isla de tierra firme, el continente, el contenido, el ente del contén, centro de la periferia, deudor del aislamiento, me abraza, me asume, me consume hasta pretender contenerle, penetro en la isla y me penetra, me trasciende el aislamiento y me contiene hasta desaislarme para redimirme y redimirse. Todo fluye, salvo yo y el agua de la isla, seguimos siendo el mismo río o océano que fluye hacia adentro, la isla y yo nos miramos al espejo, delineamos los contornos, los entornos, los contrastes y nos mudamos la piel como si todo cambiara, la isla, su continente y yo, pero ella sigue levantándome el peso de su abrazo, y yo aún no aprendo a contenerle el suyo. Y voy a terminar con un texto que se llama La conquista del fuego, que dice así. No había otra forma de inventar la luz, noche cerrada, amenazaba el frío, en la caverna tiritaban las sombras, una danza de fieras se acompasaba en cerco, ya cerca, hambre, dentro y fuera de las piedras temblaban, aquellas entrarán en cualquier momento, una sola basta para saciar la vida o la muerte, la oscuridad decidirá la pelea, fuera rabia fauces, dentro miedo silencio, apretaron los cuerpos, frotaron, se hundieron, la primera chispa.